Entonces, como les decía, vendemos pechuga a la barbacoa, que es solo filete de pechuga, vendemos pollo, eso ya lleva huesito, cuadril, cadera, pierna, pechuga, esos rebates igual. Y también vendemos costea de cerdo a la barbacoa, y también cerdo adubado. Entonces nuestro platillo, o sea, nuestro menú está bastante amplio. Yo creo que es nuestro menú. Hay muchas cosas. Sí. Y pues ahí, no sé, ya vi cuando Cati me dijo así que querían hablar sobre la venta, sobre los tacos, dije, a ver si está bien o está mal. No, le dijo, ¿a usted no se le vino eso de que tal vez no les gustó algo, o algo no iba bien? Y como yo en ese ratito venía para la casa, mi hijo se iba a regresar luego bien, dije yo. Y ya cuando regresé me contó, y que querían encargarme la comida, dije, bueno, está bueno, hay que entrar. Y como gracias a Dios, para hacernos la primera venta, salió rica la Virgen. Sí. Y pues le pusimos bastante empeño, como les digo, la idea es ir mejorando cada vez. Ahorita ya le hicimos cambio el techo de la carreta. Pues hay muchos planes, pero conforme vaya fluyendo la venta, sí, vamos a ir cambiando, adaptándonos, mejorando en algunos aspectos, ¿verdad? Sí, así como hoy también que nos pidieron una... ¿Pláticos, sí? ¿Qué? ¿12 pláticos? Y mañana posiblemente ya no... ¿Ya no dije nada? ¿No? O sea, poco a poco se va a ir a... ¿Dámonos a conocer? Sí, sí. Y pues para las personas que quieran hacer un pedido también, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Comunicándose con Freddy o con mi persona o con cualquiera de las chicas. Y ya nosotros nos ponemos ahí de acuerdo. Pero sí ya nos ponemos con mucha gente ya de la aldea. Pero el primer pedido fue de 10, ¿no? De 10, porque una de esas... Ya dijo la Andrés, hay bastante. Sí. Ni se imagina con lo que iba a venir, ¿qué horas más para mañana? La mañana nos pidieron 10. ¿12? 12. Y posiblemente el domingo también. Y esta vez que es el más grande. Y mañana acá hay probabilidades que no han dado celulidad todavía, ¿verdad? Sí, no hay celulidad todavía. Entonces empezamos a quitarle el callo a eso. Sí. ¿Así? Se está empezando ahí a... Hace la respectiva limpieza ahí de las verduras. Se nos va a ir bastante formales, tanto como nosotros, dijo. Sí. Y como la carreta. La carreta. También. Ajá, es claro. Y la comida también la vamos a decir lo mejor presentable. Y pues ahí sí podemos. Yo era los moteles aquí cortados. Ajá. Pero bueno, yo siento que mañana vamos a tener bastante tiempo. Por eso nos quedamos reunidos temprano para terminar luego y ir a descansar, a cambiarse y... No tenés mentira. Por si te hace llorar vos. Yo ya vos estás llorando aquí. Me imagino. Sí, pues ahí gracias a Dios, ¿verdad? Ya que... Que como ha dicho Freddy, el que no arriesga, no gana. Sí. Y pues él se arriesgó. Y mire aquí primero Dios, ¿verdad? Todo también. Es que ellos habían pensado primero en las tortas. Casualmente ahí sí ya las cosas las ha sucedido, ¿verdad? Porque Freddy dijo que sería que intentáramos hacer la birria. Entonces lo hicimos y dimos, o sea, le dimos un... una probadita a las personas que iban llegando. Entonces Katy dijo, vamos a hacer birria, sí vamos a estar vendiéndole. Entonces dijo él... Se inspiró aquí mi compañera. Sí está fuerte. Se vale llorar. Ay, ya está llorando. Pero en serio, por la seguridad también. Hasta aquí está llegando. Sí, hasta aquí también empiezo a alejarme aquí. Mirad. También toda... Échense la lloradita, aprovechen ahí para... Sí, porque se llora. Ya la se voy. Ya la se voy. Pónete un casco. Pero igual esta vez es birria y también tortas, ¿verdad? Sí. Ya bastante la je... O sea, los panes ya los dejé apagados. Si está fuerte la cebolla hasta acá llega. Inhala. Dicen que poniendo un guacalito de agua ahí... Lo voy a probar. Lo voy a... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Conta. Dicen que supuestamente... Todo... El agua jala todo el zumo de la cebolla. Voy a ver qué jala porque es... Dicen que se va a poner un guacalito de agua en cada ojo. Acaba. Lentes. Vos no vas a decir, no funciona con un guacalito, voy a poner un baño. Lentes le voy a pedir. Sí, ustedes. Sí. Yo estoy emocionada, ¿verdad? Yo sé que primero Dios nos va a proveer más adelante. Y contanos eso de que cuando... Bueno, de que... O sea, solo lo que hiciste es poner tu negocio, pero no te imaginabas de que otras personas que iban a consultar para fiestas. Pues sí, o sea, hoy sí, ahí les quedé mal. Este, como les digo, o sea, no pensaba que iba a ser tanto así, pues. Ajá. Tal vez sí, mi futuro va, pero... Y Valenzo, pero ahorita, gracias a Dios, para ser principiantes, ya hemos vendido varias veces así por mayor, digamos. Sí. No solo un platillo, porque hay personas que han llegado a comprar hasta cinco, diez, y en cargo hemos tenido también. Entonces, y ahorita, pues, ya vamos mejorando. Hoy los platos que ya se vendieron eran platos más profesionales. O sea, ya no es un platillo así sencillo. Igual que los, este, sus... ¿Cómo le decís? Son de aguarniciones. Ajá. O sea, van bien preparaditos, así bien ricos, o sea, llevan buen tazón. Es una mala manera de no aburrir a los clientes, no, que cambiamos un poquito la guarnición día a día. Y cuando es pedido, pues, le damos el menú de lo que hay, y también las guarniciones. Ya ellos escogen. Entonces, ya... Ya, pero ya es menos, ya sentiste. Sí, lo mismo que yo. Lo que me hace, bueno, ya. Ya. Para mí, ya sí. Yo no siento nada, es igual, siento. Igual siento dolor. Sí. Ardor. Ah, sí, esa es normal. Sí. A mí, a mí, a mí, a mí. Mira, vamos, ya vamos, Daría. Aprovechen ahí a echarse la lloradita. Sí, echar una lloradita y se te reinicia la vida. El socoar. Entonces, las partimos a mitad, si es para las... ¿Solo en cruz? ¿Así ven? No, porque solo en cruz no pasan la licuadora. Pártan en cuatro. Bueno. Sí, ustedes. Entonces, pues, ahí, como les digo, estamos disponibles ya a cualquier evento, cualquier cumpleaños. Ahí estamos a la orden. Ahí no importa qué tan grande sea, nosotros estamos... Van a decir, ah, pues, si sos un principiante. Pero déjame la oportunidad a los principiantes. Para el futuro, si es así, van a ser las playeras, pero con una estampa aquí, ven, cuando ya haya colocado también sus rótulos de taquería, va. Ajá. Pero así con el nombre y todo, le pone aquí la estampita, ven, o sea, aquí el diseño a la playera. Y el logo. Ajá, o sea, eso, va. Ah, sí, como te digo, ahorita vamos iniciando. Calidad, va. Pero tú eres destinado para tu... Yo elige y no lo pienso cambiar. El indio. Taquería el indio. Taquería el indio. Allá encontramos a uno que... Una susodicha dijo un día, va, así. Y yo le dije, allá está la que le dijo el indio negro. Ahí andaba, hace un rato la vi. Ajá. Y por decirme indio, ¿qué? Negro. Así le va a poner a la... El indio. Ella va a sentir orgullosa porque ella fue la que te ofendió. No, pero no fue, o sea, no lo va a poner por ella, sino que por otra persona. Pero va a decir, a ver si tengo... Y como hago chapín también. Ajá, como lo va a poner así a lo grande, va a decir, le faltó el negro. Ajá. Porque solo va a colocar el indio. Y el fondo va a ser así, típico. Ajá. Poche. Ajá. Va a estar bueno eso entonces. Entonces, pues, ahí vamos creciendo. Un gran, un pequeño, un pesado pequeño. Nosotros, ¿por qué no? Pues sí, usted. Sí. Entonces. Ahí está. ¿Eso se va a dejar cociendo ahora? Sí. Exacto. Ay, que sí, falta todavía los demás chiles. Sí, faltamos de más. Esto es heredísimo. De... Y el tomate también. Algo bueno. Sí. Buenísimo. Ay, ya guardemos. Los tallos de la cebolla porque no vamos a hacer, vamos a competir con Victoria Rufo. Pues sí, como les digo, este, ahí primero yo vamos a ir creciendo. Sí. Así es para... Y vamos a patentar la marca. Así me decían mis compañeros. Ajá. Y me decían, ah, muchachos, quiero poner esto. Patenten, patenten la marca. Pero ya si alguien más lo quieren, ya la vendé. Para ser principiante no está nada mal, ¿verdad, Mango? Yo le digo a la Mirla. Mirla, mirá, dos días vamos a estar aquí en Santa, que digamos por Santa, con una taquería. Ay, imagínate vos, Mango, en Santa, hay una taquería. Ay. Sí, ven. Así como los, los de la farmacia. Ah, no estaban ustedes. Que ellos, la farmacia de que sucedió ahí a la par, dijo, esos ya tienen sus otras farmacias de diferentes lugares. ¿Ah, sí? Sí. Es que, mirá, pues, lo que cuesta es iniciar. Ay, déjalo para mí. No, para. Y porque, como dijo Andrea, lo de la farmacia, su primera farmacia les costó. Ajá. Igual, si no les pega esa, pues recogen el producto y se lo llevan para las otras farmacias, reparten el producto en las farmacias y no se perdió nada. Sí. Por lo cual, la experiencia, pero ellos no vienen con la idea de perder, ellos vienen con la idea de quedarse con largo tiempo. Miren, ya inicié con la primera, ya voy con la segunda. Sí, como les digo, me arriesgué. Y como dijeron, los rebrandes, que no se pierden o ganan. Sí, así es. Y el que no fracasa, pues, no tiene experiencia. Sí, de los fracasos, muchas veces, también uno va experimentando. A ganar. Sí. Ajá. Y ya saben qué hacer para la próxima. O sea, no digo que voy a fracasar, porque no quiero, bueno, es la idea. Pero si algún día pasa, pues, que los voy a decir. Sí, así es. Pero aquí vamos. Aquí estamos donde nos gusta la vida. Hoy voy a cantar aquella canción de aquel muchacho moreno. ¿Muchas lloro? No, el otro. Cuando todos trabajan, todos divirtiéndose y yo trabajando. Yo creo que es mexicano el muchacho. Algo morenito. No es mientras otros se divierten. Eso es. Ajá. Ajá, ya, ya. O sea, yo me identifico bastante con esa canción. ¿Quién? Yo ando trabajando. Yo ando trabajando. La cuerpa, decimos, lo sabe. Yo ando trabajando para sobresalir. Y algún día, se va a cumplir el sueño. Sí, pero no americano. No americano, soy yo de frente. Tal vez cuando nos gusta querido. Jesús. Y también se va a llevar a la NECA y a la Andrea. Va a fregar triunfando en la USA. No puedes, ya teniendo tu marca patentada, tus negocios, solicitar la visa de inversionista. O de comercio, ¿qué tal verdad? Ahí sí vamos a decir, mi visa, mi visa. Ajá. Ay, mi visa. Ay, mi visa. Mi vida. Bueno, pues entonces por acá dejamos este video nosotros ya. Con las ilusiones. Sí, y ahí mostrándoles, ¿verdad? Soñando. Soñando. Sí. Y que todo lo que uno se proponga, pues, se puede lograr también ahí sí que poniéndole empeño. Porque como dice Freddy, los sueños se cumplen trabajando. Sí. Y entonces hay que seguir trabajando mucho. Solo decimos, soñamos. Y no lo trabajamos, no nos la rifamos para lograrlo, no vamos a ganarla. Entonces nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.